Me busco en el mundo que me aloca, que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina Y tú te escapas como el pez de las orillas Como el día de la noche, siempre cerca y no se mira Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la vida, atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras, y entregarse sin temores A la noche un nuevo día, siempre en busca de ilusiones Por la huella de la vida Y me encuentro por las noches, esta cama tan vacía Y la lleno con historias, aventuras y malicias Luego viene su recuerdo y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida ¡Gracias!